El particular enfoque nos cuenta de los días de Cavallo en prisión. En el puesto 10, un personaje tan insaciable que aún estando privado de la libertad, no se privaba de nada. Domingo Felipe Cavallo. Cavallo preso. Está angustiado. Sufre ataque de gula. Y de comida a toda hora. Cenó pata de cordero a la calabresa con abundante pan y vino. De postre, dulce de batata y queso por salón. Está angustiado. Sufre ataque de gula.